¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. La FIFA va a autorizar los partidos en el extranjero dentro de las fechas oficiales. Esto quiere decir que sin ningún problema, por ejemplo, América o Chivas, que tienen una gran afición por allá, por Estados Unidos, podrían ir y jugar un partido de jornada regular en la Unión Americana. Y vámonos a arrancar con las noticias, empezando con las Águilas de la América, porque el día de ayer golearon en la Conca Champions. Otra vez lo hicieron de muy buena manera. Esta vez hicieron cinco goles, recibieron dos, pero el global fue de nueve por dos, una cantidad realmente alta. Es el propio Yardine quien dice que este resultado se debe, sobre todo a lo que pasó en Estados Unidos, que de otra manera difícilmente se hubiera presentado. Y creo que tiene razón el entrenador brasileño, porque a decir verdad, lo que salta ayer por parte del New England es un equipo ya muy desconcentrado, con poca ilusión, que aunque terminan haciendo dos goles, la verdad es que no lucieron. Por ahí los goles, de hecho, son más culpa de la defensa y desconcentración de Malagón que directamente una buena organización por parte de los de Nueva Inglaterra. Y continuando con más información respecto a las Águilas de la América, ayer cae gol de Henry Martín y con esto suma el número 98, que festeja al estilo de Salvador Cabañas. ¿Y por qué? Bueno, la razón es bastante sencilla. Ayer, con 98 goles, empata Salvador Cabañas en la tabla de históricos goleadores del conjunto de Coapa. En este momento, bueno, pues está tan solo dos de los 100. Y me parece a mí que si se mantiene, si renueva, si se queda un torneíto más o dos, podríamos estarlo viendo escalar hasta la cuarta posición. Y te digo cuarta posición porque es a donde creo que aspira, hasta los 109 goles. Y de ahí en fuera ya se vienen, bueno, pues muchos más goles. Octavio Vial con 152 en el tercer lugar. Cuauhtémoc Blanco en el segundo lugar con 153. Y el inalcanzable Luis Roberto Sague, que básicamente tiene 188 goles. Es una locura lo de Sague. Así que obviamente necesitaría otra carrera. Volver a empezar Henry Martín para poder alcanzarlo algún día. Eso no va a suceder, por lo cual creo que podría escalar hasta la cuarta posición. Y bueno, hablándote de la renovación, precisamente le preguntaban al respecto a Henry y no terminó contestando de buena manera. De hecho, se vio molesto tras la pregunta y dijo que esa es su decisión y que la hará saber en el momento que lo crea oportuno. Pero que este no es, que en este, bueno, pues se tiene que concentrar en el América. Al final Henry no quedó muy contento, pero bueno, pues la verdad, es que ha sido un jugador muy importante. Tanto es así que lo reflejan sus estadísticas. Y ahora sí, ya cerrando toda la información de América, Emilio Lara ha recibido la comunicación por parte de la directiva de América acerca de que no permanecerá en el club una vez que concluya este torneo. El jugador sabe que está fuera y ahora tiene que empezar, junto con su representante, a buscar acomodo. Y el otro partido del día de ayer era el que ya se pintaba como el más complicado para los mexicanos en los cuartos de final. Y es Tigres frente a Columbus Crew. Llegaban con un empate uno por uno y terminarían el partido del día de ayer exactamente igual. Uno por uno. Esto generó que se fueran a tiempos extras. Tiempos extras que ya se olvidaban del gol de visitante, en el que podía ganar quien fuera, pero nada de esto se dio. Llegaron hasta la vía de los penales y fallaron los dos primeros, generando con esto muchísima incomodidad para el resto de sus compañeros que, la verdad, pues hicieron su mejor trabajo, pero no alcanzó. Ahora vamos a hablar de la realidad de este partido. André Pierre Guignac, el día de ayer, muy temprano en el encuentro, en el minuto tres, hace el gol de Tigres. Gol que serviría para imponer condiciones a lo largo de los siguientes, por lo menos, 65 minutos. Sin embargo, no es suficiente, porque a la hora de querer hacer más goles, el equipo no pudo lograrlo. Falla de Marcelo Flores importante, y las más importantes de todas, de André Pierre Guignac también. Si bien fue el que puso el primer gol, también después del minuto 60 lo vi absolutamente perdido. Un jugador que es histórico, que sabe lo que es tener la presión de este equipo encima, y que normalmente lo puede resolver de buena manera. Pero ayer, las cosas no iban bien, y ya lo venía anticipando, insisto, 30 minutos antes de que acabara el tiempo regular. Luego, vino todavía el tiempo extra, y no se hizo nada al respecto. Llegó el momento de cobrar el penal, y falló el francés. Todo esto es lo que a mí me hace pensar que hay un error grave por parte de Siboldi, al querer respetarlo tanto, y dejarlo dentro de la cancha. Y pongo comillas, porque al final no es una falta de respeto sacar a Guignac de la cancha. Al contrario, es reconocer el trabajo que hizo dentro del campo, y luego, pues buscar alguna alternativa. Tenías, por ejemplo, a Ibañez, y es que el asunto, es que Guignac falla 3 en frente de la portería, siendo una especialmente importante, porque la falla sin portero. Y ahí vuelvo a lo mismo. Culpa de Siboldi. Debió haberlo saqueado, y el otro que debió haber salido, es el otro que también falla el penal. Hablamos de Pizarro, porque Pizarro pudo haberse ganado la expulsión. Gracias a que el árbitro no lo vio, y a que el VAR no puede llamar por una tarjeta amarilla, el jugador quedó dentro de la cancha. Pero Siboldi también debió haberlo sacado, y entonces quizá la historia sería diferente. De cualquier manera, el director técnico dice que también tienen derecho a fallar, cosa en la que estoy completamente de acuerdo. André Piediñac tiene derecho a fallar, después de todo lo que ya ha acertado, igual que Pizarro. Pero tú, como director técnico, tienes que hacer las cosas diferentes. Y por otra parte, dice Siboldi, que no se arrepiente de nada, que el resultado se dio, y que él hizo lo que pudo. América logró un 9 por 2 en el marcador global. Parece que Pachuca va a intentar superar esta cantidad de goles. Lo cual nos habla de la importancia que siguen teniendo los equipos mexicanos en la Conca Champions. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, para empezar, porque en el partido de ida en Costa Rica, ya consiguieron sacarle la ventaja de 5 por 0 al Herediano. Partido en el que los de Pachuca brillaron, lo hicieron muy bien. Salomón Rondón jugó de manera espectacular, y el día de hoy esperaríamos algo similar. La razón son las declaraciones directamente del propio Almada. Y es que el entrenador dice que saldrán a darlo todo porque no se confían. Advierte desde ahora que lo que sucedió en Costa Rica fue un accidente. Así lo describe él, que en realidad el equipo no estaba, como digámoslo así, a la altura de poder meterle 5 goles en cualquier partido al Herediano. Sin embargo, el Herediano se equivocó y ellos acertaron en diferentes ocasiones. Por eso, insisto una vez más, saldrán a darlo todo. No se pueden confiar. No importa que traigan 5 goles de ventaja en la visita. Para ellos, hoy, tienen que salir a ganar de la misma manera. Vamos a ver. Igual y logran un 10-0, y la verdad sería bastante impresionante. El partido será el primero que se lleve a cabo el día de hoy de Conca Champions a las 6 y cuarto de la tarde a través de Fox Sports. Y nos vamos a hablar ahora acerca del otro partido de Conca Champions. Sé que las noticias de hoy parecen de Conca Champions, pero es que la verdad es que se está poniendo bastante buena. Y ahora toca la resolución del encuentro entre Monterrey y Miami. Podríamos estar viendo quizá el último encuentro de los equipos de Nuevo León en esta Conca Champions. Importante recordarte que Monterrey ya tiene su lugar en el Mundial de Clubes. Ellos ya se lo ganaron, por lo cual no importa lo que suceda, simplemente es una cuestión de orgullo y de tener un título más. Ahora, llegan ganando a casa, y eso es muy importante porque llegan con un 2 por 1. Si bien es cierto que Messi saltará la cancha desde temprano, según lo advertía el Tata Martino, también es cierto que el conjunto de Monterrey está preparando todas las herramientas posibles para poder sacar adelante el duelo. Hay algunas advertencias que ha dado ya Monterrey desde ahora y que creo que sería importante fueran tomadas en cuenta porque, bueno, si tú vas a asistir al ratito al partido, te recomiendo que no saltes a la cancha. Monterrey en un comunicado ya ha dicho que quien sea que lo intente o que lo haga, terminará yéndose con las autoridades, terminará cumpliendo la sanción que le imponga la ley. Así que, mejor no intentarlo. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de las declaraciones del Tata Martins, porque el director técnico de Monterrey habla junto con Jordi Cortizo en conferencia de prensa y dice que el que les debe tener miedo es Messi a ellos, porque ellos saldrán a hacer todo lo que puedan en el terreno de juego. Un Jordi Cortizo que, por cierto, también ha trabajado bien en la cancha y que me parece a mí es de los mejores mexicanos en su posición dentro de toda la Liga MX. Vamos a ver cómo equilibra las cosas Monterrey. Un partido que va a ser intenso, un partido que va a tener estadio lleno y, bueno, que tuvo precios muy altos. Si ayer lo de Tigres se oía impresionante, esperemos que hoy lo de Monterrey sea de la misma manera y no se haya llenado simplemente de personas que quieren ir a ver a Messi. Por cierto, Messi llegó a las instalaciones del hotel donde se quedaron. Por ahí tuvo alguna convivencia, pero muy poca y muy ligera con algunos aficionados puntuales y eso fue todo. Muchos se quejaban acerca de su guardaespaldas por la cuestión de que, bueno, estuvo alejando constantemente a Messi de algunas personas y eso hizo que se diera menos interacción de lo que ellos esperaban. Al final, Lionel Messi llega pues como un jugador más. La cosa es que quizá como el mejor jugador de la historia del fútbol. Este partido, como era de esperarse, irá a través de Fox Premium. No quieren perder ni un solo peso los de Fox, así que si lo quieres ver, tendrás que pagar un extra. Puma se juega este fin de semana lo que podría ser su permanencia en los lugares de Play-In. ¿Por qué? Porque va contra León. Y para Pablo Benevendo, quien salió a dar declaraciones con los medios de comunicación, es un partido importante. Son tres finales anticipadas a la liguilla y es un juego en el que podrán sacar el resultado. Dice que no es de ahora que Pumas lleva mucho rato con un equipo que puede ser campeón, que él así lo cree y que por eso mismo tienen la capacidad de sacar este resultado frente a León. Recordarte que juegan la posición 10 contra la posición 11. Pumas arriba, León abajo. Sin embargo, en cuestión de puntos, están exactamente igual. 20 puntos para cada lado que al final, bueno, pues precisamente hacen tan determinante este partido. Por si fuera poco, y tras la pregunta expresa de un reportero, habló también acerca de la llegada del partido que se viene para la jornada 16, donde se enfrentarán a las Águilas de la América. Y dice que no tienen miedo, que si bien son un equipo fuerte, también eso hace que sea inspirador el enfrentar los que salgan a demostrar todo de lo que son capaces y lleguen más fuertes que nunca a la fase final del torneo. Te recuerdo, por si andas perdido, la cosa es como el torneo anterior. El 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están calificados directamente a la liguilla. Y el 7, 8, 9 y 10 irán a jugar el play-in entre ellos para sacar dos candidatos que lleguen a la fiesta grande. Y para terminar, nos vamos a hablar acerca de Israel Reyes. Al ratito te tengo video de fichajes y rumores y te cuento más acerca de esto y, bueno, sobre otros jugadores que ya suenan para diferentes equipos. Pero el hecho de que Israel Reyes pueda salir a Europa me parece lo suficientemente importante para sacarlo en estas noticias. Y es que Ekem Kronur, quien es un periodista que se dedica a hablar del mercado de fichajes, habla sobre que Roma está siguiendo muy de cerca las actividades del jugador de América. La Roma ha sido un equipo que ha tenido pocos mexicanos realmente entre sus filas y, bueno, que de repente no han tenido toda la actividad que nos gustaría. Pero ahora mismo analiza la llegada de Israel Reyes como una opción viable para poder salir adelante en el siguiente torneo. La Roma es un equipo al que le gusta ser constantemente protagonista en Italia. Últimamente no lo están consiguiendo de manera tan clara y por eso es que quieren reforzarse y tener sobre todo talento joven que les pueda ayudar a solventar estas situaciones. Israel Reyes estaría dispuesto y América parece que lo dejaría salir sin elevar tanto el costo de su carta. Recordarte que Israel Reyes es un tipo recurrente en el América y que también ha tenido varios llamados con selección nacional desde hace bastantes años. Ya viene demostrando el potencial que tiene en la parte baja de la cancha para ayudar a sus equipos. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos leemos y todos intentamos contestarlos. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Cristofán Murillo, a Sergio Velásquez y a Helen. Los tres estuvieron pendientes de nuestro último video, platicaron con nosotros en el chat en vivo y nosotros ahora les mandamos un saludo. Y ahora sí, eso es todo, nos vemos al ratito con el video de fichajes y rumores. Hasta entonces. ¡Gracias!